Bueno, estamos aquí en el European Challenge Cup, todos los españoles, Rodol, Perin, Spasman, todos, están todos por aquí, no falte nadie, vamos a abrir una cajita de Play My Class, así que nada, ¿quién quiere ser primero en abrir primer sobre? Venga, está lanzado, vamos a ver, vais a salir todos en el canal, que lo sepáis, esto ni sedita ni nada, esto, directamente, y mañana va ganar el Betis, vamos a ver, ponla aquí si quieres, vamos a ponerla aquí, a ver, vamos uno por uno, ahí está el gran Alejandro que ha hecho top 41, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy grande, muy grande, aquí están los sobrecitos, vamos a abrir uno por uno, a ver qué toca, uno por uno, uno por uno, para ver lo que toca, vamos a darle, es para encarar, primer sobre, a ver, ¿cuántas ultaras hará decir? ¿Cuántas ultaras hará decir? Seis, 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 tienen que haber seis, pues yo digo que ocho. Y segundo, señor Pedro Sininchi, que ha quedado el puesto 70, el segundo de la expedición española, un aplauso también. A ver, a ver, a ver tú, a ver tú, a ver tú la que tienes. No, yo, yo, yo grabo, venga, yo grabo ahí. Enchufa. Ay, ¿qué toco, qué toco hay? Espérate, sepáralo. Sepáralo. Para adentro. Melcon, aprende a comer los fútbol. ¿Qué toco ahí? Groudon. Así lo más interesante. Groudon. Groudon. Un reverse. Kindra, que es raro. ¿Vale? Y luego tienes el este. Que no se ve muy bien. A ver, ha echado la luz. Ahora, sí, la luz. Bueno, bueno. Sí, ahora sale Groudon. Kindra y la de acuerdo, ¿verdad? Sí, te ofreo. Lo digo. A ver, si tengo que ganjear lo primero que tengas sin él, eh. Seguro sobre, va Pedro. Abre Pedro. Yo digo, yo digo cuatro ultaras, por si salen mal luego. Acá hay un fuller, hay un fuller. No me voy a jalfar de eso. No, hay un fuller. A ver, ese volcán es el mismo. Algo bonito, algo bonito. Un fuller. Sí, ahora igual. Un fuller. Bueno, bueno. Tongo, Tongo. Muy chulo, aquí lo vemos. Y un manitri. Y un manitri. Y un manitri, ponlo por ahí, sirve. Esto se queda aquí como criminal campo. Lo ponlo con la rara y luego lo vemos. Dejado solo Hacksman más cercano. ¿La qué? La reverse. Pues la ponemos ahí y así lo vamos ordenando. Sí, las rufas de Hacksman, si lo sabéis. ¿Esta es la reverse? ¿Esta cómo lo hacías? ¿3? No, no, esto es común. Ahora 2. Y la reverse puede ser. Sí, este es infreverse. Correcto, así. ¿Infrecuente reverse? Sí, ponla ahí con la reverse. Vamos a ver ahí. Pero apunta un poco, criatura. El maricón. Mira, llevamos... Nada, no tocó nada ahí. Nada. Un tangro. Siguiente. Abre Rodol. A ver si me da suerte Rodol. Un tangro. Un tangro. Bueno, bueno, te he sacado un... Un tangro. Un tangro. Un tangro. Un tangro. Un tangro. Un tangro. Muy bien. Déjame abrir uno, venga. Venga, vamos Hacksman. Nunca mejor dicho Hacksman. A ver si hay suerte ahí. O qué, lo... Lo que véis aquí abajo es Rodol. Mi hijo, que yo te saco lo que pidas. ¿Sí? Después de Hacksman. Después de Hacksman. Sí. Sácame, un saymeetown. No, no, no... Lo saquen. Esto como ya... Saymeetown. Verde, pero... Un moco este. Pero Alec... Nunca más se ve. ¿Se ve apenas? Es que hay un... ¿Se ve el... Así es, más o menos. A ver. ¡Me toca! No. Yo con cuatro el Tarana me conformo, de verdad. Ahí se ve bien. Claro, porque al agacharos no se ve bien. Ah, yo supongo. Oye, si trasladamos el chiquito de la mesa. El silla, el escadril, bueno. La energía arriba, no. Espérate, quitado. Muevemos la cama. Venga, por culo. Venga, fuera. O sea, esto ya es lo que... En directo se mueve la cama. No, no, cambiamos. Cambiamos la orientación. Por la luz. Cuidado con mi móvil. Déjamelo... O sea, este no. Este no sé quién es. Esto es detrás de las escenas de un... Déjame mi móvil en el suelo, pero con cuidado. Y esto es lo que pasa en el grupo ni en cuanto somos. Dos, tres, ocho, diez, doce, trece personas, diez españoles. Hasta los huevos de jugar a casa. Bueno, llevamos una ultrarara, vamos a ver. Aquí sale esto. Y algunos hasta los huevos de repullar. Tres... Tres... El Mega no está malo, ¿no? A ver, si me chico. No, no. A ver, Félix... El Solro para la presentación, ¿no? Sí. No, en el G7. No, en el G7. ¿Qué es cuando se lleva la... Ah, bueno, claro que. ¿Clareado? Un Ludicolo River. No hace nada. ¡Ooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Ca-verus! Está bien. Ya van tres, ya van tres. Voy a llegar. Yo quiero un Megagard debo ir a lo de eso, ¿no? Tú... Eso, eso. Me hagan debo ir a mi y ya está. Ahí no hay nada, pero bueno. Ahí no hay nada, ¿no? Un Megagron, ¿no? No digas que no hay nada antes de... Mira, Omega, oye. Un Walebit, bueno. Un Walebit. No es bad. Un momento, ahí se pudo. ¿Tu caja? Sí. Ah, vale. Abra un sobre, abra un sobre. Y en directo se hace... ¿Hay algo? Eh, no. Fular no, pero... Llevamos tres. Graba, señores. Aquí tengo cosas. Graba, graba aquí. Habla de Rodol, venga. Por aquí tengo cosas. Llevamos tres, yo con cuatro. No, Fular no. A partir de cuatro... No, Fular no. Que el tacto... No, pero el tacto no es como este. Y... ¡Bien! 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 Bien, bien. Llevando fular, ¿no? Sí. Enfoca, 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 enfoca. ¡Basura! 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 ¡Bidus, bidus! ¡Bidus, bidus! Tío, mira. Te ha abierto un sobre, pero es que ya no te abro más. Mira, tiene un código. Que no se debe ver. Que no se puede ver, claro. ¡Bidus, bidus! ¡Bidus! ¡Bidus! Pero bueno, no tenías un de agate voy? Sí, sí, el de agate voy. Sí, sí, el de agate voy. Aquí. Intenta agacharos menos que no se ve. Las comunes. Agacharos menos. O sea, ag... Agacharos menos. Te digo, la mierda también era. Agamos una buena, ¿no? Y el de agate voy, ¿no? ¡Bidus! 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 Bueno, estamos que lo tiramos aquí con los ex. Estamos que nos fallamos. Bueno, vamos que hay dos, ¿quién quiere uno? Yo, 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 yo. ¿Cuántas llevamos? Cabrones. Espera, espera, que te cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y uno, seis. Seis en media caja, o sea. A ver, pues vayamos a las partes quietas. Bueno, entonces ya no queda nada ya. No, que no. Hay que sacar ocho, diez. No lo voy a decir porque está la cámara, pero tú... No, porque... Hay suerte, hay suerte. Vamos, eh. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Un aléctrico. Un aléctrico. Salgo la tele. Y Pauzón. No. Salgo la tele. Salgo la tele. ¡Sí! Salgo la tele. Acá, acá. Vale. Vamos, eh, Pedro. Sí, ahora voy. Vamos, eh, Pedro. Es que hemos dejado todo lo bueno para el principio. Todo lo bueno para el principio. El doble y este hace... Era curioso el doble y ese. Vale, Pedro. A ver, Félix. A ver. ¿Dónde está la infraestructura? ¿En serio salgo la tele? No, 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 no. Mañana alguno tenemos que ganar la presentación, sí o sí. Hombre. ¿Eso es la infrecuente? Escadril. Un escadril. ¡Wow! ¡Propas! A ver, Rod. ¡Propas, poderoso! Ahora voy yo. Ese es el Mr. Potato hecho Pokémon, tío. A mí no me acuerdo. Bueno, llevamos ahí Ultarara, que dan varios sobre todavía. A ver, la munición y ya está. Mira, una maxi de ese. Una brújala. Ahora voy yo. El cósmudo. Y eso ya la infrecuente, creo. Sí. Sí. Vamos a ver, Hashman. Vamos a ese Hashman que sale en la tele. Contengan sus orgasmos. ¿Qué sale en la tele, Hashman? Encierren a las hijas. Voy a bajar los suscriptores, ¿no? Mandela, que no sé qué hizo, chavales. Mandela con Cristo. O eso, o te van a decir... Te van a decir los suscriptores que están muy mal. A ver, ya es difícil sacar algo, ya ha salido todo, eh. Bueno, el Type-Ball. Type-Ball. Speed Link, yo creo. Type-Ball, bueno. Bueno, esto está mal, tío. A ver, aquí el amigo. A ver, Jose. Venga, Jose, dame suerte. No, este no tiene más. De ahora aquí está la ilusión. La gente hay que esperar algo y todo esto no tiene nada. Bueno, Bidin. Eh, el Crodon para Type-Bit. Sí, Bidin. Hola, Type-Ball. Bidin. Vamos ahí. Ay, Dios. Se suelterá un Bidoof entre todos los... ¿Uno? Un... Un... El del agua. El del agua. El del agua. El del agua. Un Bidoof. Un Bidoof poderoso. Y un Bidoof. Tienes 25 Bidoof, tío. Por eso te da más de uno. Lleva un tiempo sin salir nada. Algo más, algo más. Tiene que salir algo más. Mira, está aquí. Algo más tiene que salir. Un Wither. Suicocot. Romas. Sí. A ver, a ver, a ver. Que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene. A ver, Pedro. A ver, Pedro. Tienes que salir algo. El máscara y nada. Spirit Link. A ver, Robert. Ahí no hay nada, ¿no? Yo no estoy mirando lo que es. Yo estoy mirando lo que es. Yo estoy mirando lo según... Me apunta. No sé ni lo que hay. Ya. Sí saco un I. Otro más cargo. Otro más cargo. Más cargo en la p***. A ver. Bueno. Tienes que sacar el otro. Te veo que desde el mío es abrir. Sí. Aquí llevamos varios minutos sin nada, eh. Esto. Este es uno, este es uno. Ese es el que lo lleva, tío. Después de todo lo bueno que lo ha sacado la vez. Es que a Perro. Es que claro, al sacarlo toda la vez, no va a dar ni cuenta. Mira, un... Electro... River... ¡Oye! ¡Oye! Tenía que sacarlo yo. Tenía que sacarlo yo. Estaba ahí. Ya van siete, ya van siete. Me hago uno más y es lo que yo he dicho. ¿Qué hay, Ro? Aquí no hay astástico ni nada de esto, ¿no? No hay nada de esto. No hay nada de esto. No hay cascos resonantes. Vamos a ver. Qué arte. Vibraba nada, Linu. Un Night Tail. Un Night Tail, bueno. Para la colección de Night Tail, claro. Vamos a ver, Feli. Esto que era lo que tú querías, tío. Claro. Y el River... Qué bien te da lo que tú quieres. El Reverse ya me lo consiguió también, el Night Reverse. No, ahora yo pertenezco a la inglesa. Y... ¡Oh! Needle Win. Needle Win nos tomamos. Y... Repartir experiencias. Ya falta poquito, sí. Vamos a poner. La caja más rápida de la historia, aquí a... ¡Llevamos! ¡Yo! Y Linu... ¡Pedril! 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 ¡Pedril para fastidiar, chicos! ¡Pedril para fastidiar, chicos! Pues... ¡Para tocar lo que no se puede! Tienen la tele. Las tetas a la inglesa. ¡Torchic! ¡Torchic power! ¡A la pelirroja! ¡A la pelirroja! ¡A la pelirroja! ¡Medichan! ¡Medichan para mañana! A ver... ¡El culo de la pelirroja! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito! Como salga alguna más... Yo... He buscado... Que salga alguna más... Kevin quiere tocarte las... No, que nunca ha visto más de siete, yo en una caja. Oye, Pedro, o sea... El otro día salió... Vamos, espérate. Pedro estaba aquí... ¿Ocho salieron alguna vez? El otro que hay. ¿Las las primeras? ¿Las las primeras que salieron? Nunca he visto ocho yo. Gore-Vin, 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 Gore-Vin. Ninetech, 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 por ahí. Pido Primeras. Vamos a ver, Huxpan. Huxpan no saca X, eh. Esto... Yo voy a ganar el dinero, joder. ¿Quién ha sacado más X? ¿Quién ha sacado? Creo que ya... ¡Grodon X! ¡Oh! 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 Por decirlo, por decirlo. Dilo, contenga. Ocho. Oye, tres Grodon ya. ¿Mieron Trevena? ¿Qué montas el renozo de Grodon? Yo quería tres Trevena para hacer... Eh, perdona. Perdona. Y el otro es... Estarmi. Es Estarmi la polla, a mí me encanta, eh. Es el dios. Con el Dimensional Valley. Último sobre, ¿no? Sí. Último sobre. Último sobre. O sea, le pones un Dimensional Valley, cacheas a un MUTU vacío y te lo cargas con un banger. Bueno, es una caja estupenda, la verdad, eh. O sea, que las tienes que abrir todas con nosotros. Claro. ¡Ojo! A veces... Del Cati, del Cati, bien. Del Cati, del Cati. Del Cati. El repaso, el repaso de las X. A ver, repaso de las X. Y ya acabamos. Vamos a ponerlas todas juntas. Con el Cati. Pega de... Grudon. Pega de 80. Si está... Agro. Agro. 60 eran. Ya están todas juntas, al final. Camerut. Que también lo tenemos en versión full art. Mega guard de war. Qué pasada, eh. Mega agro. O sea... Mega kiogre. Full art. Mega grudon. Me estáis vacilando. Me estáis vacilando. Full art aquí. Me estáis vacilando. Me estáis vacilando. Qué barbaridad. Aquí está. Fuck you all time. Así. Ocho. Ocho. Estupendo. Muy bien. Tiene la parejita de los primeros full art. Ya solo me quedan veinticuatro. Venga, chica, gana. Esa se hace núcleo. Esa se hace núcleo. Estos dos se solucionan entre su auditorio y el ganador. Muy buena. Muy bien, muy bien. Estupendo. Pues muchas gracias a todos. Saluden todos. Y nada. Mañana nos vamos a la presentación. Viva Arbeti. Y nada, que viva Arbeti. Suscríbete al canal. 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 Y espero que os haya gustado. Y diréis lo que va José. Y ahora se ve que pasa. Venga, un saludo a todos.